Hoy más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la consulta noventa y cuatro punto cinco. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico, y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas, ni copagos. Desde este momento entras a la consulta noventa y cuatro punto cinco. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH noventa y cuatro punto cinco. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que abrimos en la noventa y cuatro punto cinco y en Santiago Televisión llamado consulta noventa y cuatro punto cinco donde hablamos de bienestar, de medicina, de prevención de enfermedades y por supuesto de distintos aspectos de la pandemia. Hoy día, por ejemplo, vamos a estar conversando sobre la sexualidad en esta época, en tiempo de pandemia. ¿Qué está pasando con la intimidad y las relaciones de pareja? ¿Cómo abordar eventuales dificultades en la sexualidad cuando la pandemia nos tiene a todos obligados a estar encerrados y a compartir espacios? Muchas veces extensas jornadas de trabajo con nuestra pareja y cómo eso afecta nuestra intimidad de aquello vamos a estar hablando hoy día en el programa. Hoy también vamos a estar indagando en la psoriasis, que es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Si bien esta enfermedad ha sido considerada por años una enfermedad más bien estética, va mucho más allá que eso porque el impacto no es solo a la piel, sino que además compromete otros órganos y estructuras del cuerpo y por eso hoy día queremos saber más sobre la psoriasis. Les recuerdo que estamos en Santiago santiagotelevisión.cl y en radiosach.cl también estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todo el mundo virtual, somos arroba radiosach y arroba santiago.tv Santiago abreviado y además tenemos un WhatsApp, el WhatsApp de radiosach, tomen nota, es el más cinco seis nueve ocho 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 uno cincuenta diecisiete más cinco seis nueve ocho 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 uno cincuenta diecisiete. Pueden dejar sus mensajes, sus saludos, sus recomendaciones de temas, sus preguntas para nuestros especialistas, aquellos que nos acompañan semanalmente en el programa noventa y cuatro punto cinco. También pueden bajar la aplicación de Radio Usach y ahí lo encuentran todo, la radio, la televisión, las notas escritas, toda la programación de Radio Usach, todo está en la app, en la aplicación Radio Usach y además la televisión también ahí encuentran todo el contenido de Santiago Televisión. Y de esta forma entonces, habiendo dado todas las coordenadas para que se suman a esta consulta noventa y cuatro punto cinco, nos vamos a una pequeñísima pausa y ya abrimos esta consulta noventa y cuatro punto cinco. No le tememos a la opinión que incomoda ni al análisis crítico de la realidad. Periodismo independiente la noventa y cuatro punto cinco. Conducen Alejandra Valle y Daniel Stingo. De lunes a viernes de diez a doce del día, la voz de los que sobran. La arquitectura, el arte y el paisaje son elementos vitales para entender el pasado creativo de las civilizaciones. Evidencia en la evolución en la historia de la humanidad. Patrimonio Mundial, jueves veintidós horas por Santiago TV. ¿Estás viendo? En la consulta noventa y cuatro punto cinco, escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Y estamos de regreso en consulta noventa y cuatro punto cinco. Recuerden que es un espacio donde hablamos de salud, de medicina y también de bienestar. Por ejemplo, una encuesta hecha por el centro Mi Intimidad arrojó que dentro de las más de quinientas mujeres consultadas, todas entre dieciocho y cincuenta y nueve años, un sesenta y cuatro por ciento declaró que su frecuencia de encuentros sexuales ha disminuido durante la pandemia. Asimismo, un treinta y seis por ciento de ellas afirmó que su deseo sexual ha bajado en este periodo. Los hombres, por su parte, indicaron en su mayoría que su sexualidad se ha visto perjudicada durante la pandemia. Un setenta y dos por ciento de ellos, así lo afirmó. Queremos hablar sobre la sexualidad en el contexto de la crisis sanitaria que estamos atravesando, cómo podemos abordar estas dificultades, y para eso ya estamos en contacto con Carla Campos, matrona, magíster en sexualidad y afectividad y académica de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la USACH, con quien queremos hablar sobre este tema. Bienvenida, Carla, muchas gracias por estar en el programa. No, gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias por dejarnos conversar de estos temas que son tan importantes y muchas veces un poco dejados de lado. Sabemos que la gente está muy agobiada con muchas cosas en la casa, ¿cierto? Haciendo múltiples tareas y a veces la sexualidad es algo que no consideramos importante y que es algo que es sumamente importante para el desarrollo de nuestras vidas. Sin duda, sin duda. Y la primera pregunta que yo creo que es importante abordar, las dificultades y las intimidades de la pareja, ya sabemos y no es novedad que se ha visto afectada y lo dicen los datos a partir y producto de la pandemia, pero es también un problema que se arrastra desde anteproducto del ritmo de vida que estamos llevando, del estrés, de los compromisos laborales, de las responsabilidades familiares. ¿Cómo ve esto usted? ¿Es algo exclusivo de la pandemia o es más bien algo que ya se venía revelando? Sí, bien, la pandemia ha traído consigo un montón de cosas que nos ha afectado, ¿cierto? Si bien es cierto la vida sexual también se ve afectada por otros factores como por ejemplo enfermedades crónicas, ¿cierto? Que también han ido al alza en Chile, como la diabetes, la hipertensión, ¿cierto? La depresión incluso, ¿ya? El estrés es un factor muy importante para la alteración de esta función, para que nosotros tengamos una respuesta sexual óptima, tenemos que tener diferentes fases. La primera es la de deseo, ¿cierto? Es el querer acercarme a alguien. Luego de eso vienen otras etapas que son de excitación, ¿cierto? Para finalmente llegar a la cúspide de esta línea, ¿cierto? Que es finalmente la obtención de ese anhelado orgasmo. Sin embargo, para que yo pueda tener deseo, para que yo pueda excitarme, tienen que haber condiciones que sean óptimas, ¿ya? Incluso más para las mujeres que para los hombres. El estrés es sin duda una de las grandes razones por las cuales nuestro deseo sexual se ve disminuido. Y en este caso, ¿cierto? En pandemia, en donde tenemos un nivel de cortisol elevadísimo, o sea, perdón, un nivel de cortisol disminuido, ¿cierto? Finalmente no nos ayuda a que el deseo sexual se presente y esté en óptima condición. Entonces, finalmente, sí, no. Sí, sí, no. Básicamente preguntarle si estas dificultades que uno describe al interior de las parejas y producto de la pandemia que se han visto de alguna manera aumentada, ¿tiene que ver con la cantidad de momentos de intimidad que puede tener la pareja? ¿Tiene que ver con la falta de interés? ¿Es una cosa de calidad, de cantidad? ¿Cómo uno puede de alguna forma empezar a tantear de que las cosas están cambiando? Sí, la verdad es que también es un poco de todo. Si bien existe una mayor una mayor acercamiento en la pareja porque tenemos más tiempo para estar juntos, más tiempo entre comillas para estar juntos, ¿cierto? Los estudios han demostrado que finalmente ese mayor tiempo para estar juntos no causa un mayor deseo sexual en las parejas, ¿ya? Estudios internacionales han demostrado que las parejas que miren juntas en el periodo de confinamiento, que no están trabajando afuera, digamos, han tenido una disminución de cerca del 60% en el deseo sexual en la misma pareja, ¿ya? Y lo que significa que algo está pasando y es principalmente por este estoy contigo 24-7 del que no estábamos acostumbrados anteriormente, ¿cierto? En el cual ya no te extraño tanto porque te veo siempre, ¿cierto? Y es una de las principales factores que la gente dice de por qué ya no tengo tantas ganas. A diferencia de las parejas que están separadas, ¿ya? Que vive cada uno en su casa diferente. Los estudios demuestran que han aumentado su deseo sexual, ¿ya? Incluso su frecuencia de actividad sexual a través de webcam, por ejemplo. Entonces, eso demuestra que de repente la gente, y pasa esto un poco, que queremos lo que no podemos tener, ¿cierto? Y eso nos pasa a todo nivel. Y en realidad, mientras más restrictivo sea, más ganas nos van a dar, ¿cierto? De poder alcanzarlo. Entonces, se ha visto esa modificación de cómo yo me relaciono con el otro o la otra. Que en estas parejas que están separadas, sí, va a través de webcam, de mensajería, ¿cierto? Hemos tenido que idear diferentes formas. Y, por ejemplo, tú hablabas del estudio de mi intimidad, en donde también ahí se ve que hay una disminución del placer sexual dentro de la misma relación. Entonces, no solamente estamos disminuyendo nuestros encuentros, sino que también estamos disminuyendo el placer que sentimos dentro de esa vida sexual. Exactamente. Entonces, ¿cómo abordamos este problema o esta dificultad? Porque finalmente parte de lo que está pasando es porque estamos compartiendo espacios constantemente con nuestras parejas o con aquellos con quienes tenemos intimidad. Entonces, ¿qué hacemos cuando es tan difícil hoy en día encontrar esos espacios? Porque la movilidad es reducida, porque además los hijos, en el caso de que hayan hijos, están en la casa u otros familiares. Entonces, ¿cómo se aborda este problema considerando que este es el contexto? Sí, bueno, lo primero es decir en el fondo que hay que sacarnos un poco el paradigma de que la sexualidad es solo coital, ¿ya? Y por ahí vamos a tener que buscar cuál es nuestro propio foco, ¿cierto? Van a haber muchas dificultades en el camino, pero principalmente tenemos que pensar que es un periodo de redescubrimiento. Tenemos que tomarlo así y aprovecharlo también de esa forma, de redescubrirnos no solo con nuestras parejas, sino que también redescubrir nuestros propios gustos. Yo siempre le digo a mis estudiantes en las primeras clases cuando hacemos, yo le digo, a ver, ¿qué es lo que les gusta a ustedes? ¿Ustedes se conocen? ¿Se han mirado? Muchas veces es difícil que decir a mi pareja, ella o él, no me satisface. Y en realidad el problema es que nosotros no nos conocemos. Entonces aprovechemos este momento para hacer este redescubrimiento de la relación de pareja. Probablemente lo que nos gustaba antes no va a ser lo mismo que nos gustó ahora, ¿cierto? Y probemos diferentes cosas. Pero también redescubramos nuestra propia sexualidad, ¿cierto? El autoerotismo es algo fundamental en el desarrollo social, porque tenemos que primero autoerotizarnos y conocernos a nosotros para que el resto también pueda conocernos. Entonces, aquí es fundamental eso, tratar de encontrar no solo el espacio con la pareja, sino que el espacio propio. Y lo otro súper importante es que los hijas o hijos también han ocupado espacios que antes tampoco estaban ocupados, ¿cierto? Hemos tenido que hacer un poco de mamá, de papá, de profesora, de todo un poco. Entonces, tratar de cubrir esos espacios y mantenerlos también, mantener nuestro espacio propio protegido. Y eso igual es importante que toda la familia lo sea. Ahora, hablaba del autoerotismo. ¿Cómo entender que este tema también es parte de una sana sexualidad? Porque convengamos que por mucho tiempo este tipo de temas ha sido tabú, ha estado de alguna manera cubierto por muchos temores, por muchas creencias. Entonces, ¿cómo entender que el autoerotismo, y quizás definir también a qué nos referimos con autoerotismo, es parte de tener una sexualidad sana con nuestra pareja también? ¿Cómo podemos entonces definir el autoerotismo y entender que es normal, está bien, y dentro de qué parámetros también es sano tenerlo? Sí, bueno, el autoerotismo, mucha gente piensa al tiro cuando uno dice autoerotismo, es ah, masturbación, ¿cierto? E inmediatamente lo asociamos. Y en realidad va mucho más allá de la masturbación o el auto ejercicio del placer, ¿cierto? Es una parte del autoerotismo. El autoerotismo tiene que ver con redescubrirse, con sentirse a uno mismo como persona. Conversábamos ayer en un grupo y decía, a ver, dónde, cuáles son sus zonas erógenas. Entonces, el grupo decía, en realidad, no sé, como los genitales. Y en realidad, no, no es así, ¿cierto? Tenemos diferentes zonas erógenas, descubramos esas zonas para que así, ¿cierto? Podemos compartir con la otra o el otro ese descubrimiento de nosotros mismos que estamos haciendo. Entonces, traten de buscar un lugar tranquilo, ¿cierto? Un espacio protegido en donde ustedes puedan, sin juzgarse, porque muchas veces uno dice, oye, a ver, no sé, me voy a tocar y dice, oye, no sé, ¿se está bien lo que estoy haciendo o no? Eso es lo primero que tenemos que hacer, es sacar ese tabú de nosotros mismos, juzgarnos por estar haciendo ese descubrimiento. Entonces, tocarse, descubrir su cuerpo, ver las zonas, cuál es lo que más te gusta, qué es lo que no. Y después de eso, ¿cierto? Por supuesto que la masturbación o el auto ejercicio del placer es una oportunidad para sentir y también para enseñar a la otra o al otro a que nos ayude, ¿cierto? En este camino de la sexualidad. Estamos conversando con Carla Campos, matrona, magíster en sexualidad y afectividad y académica de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la USACH. Estamos hablando de la sexualidad en tiempos de pandemia, los estudios, los datos, ella misma nos decía, han dicho cómo esto ha ido cambiando, cómo la pandemia está impactando la sexualidad al interior de las parejas y nos pregunta Bernarda de Quilicura, nos dice, me cuesta mucho hablar de sexualidad en general con mis parejas, me da un poco de pudor, no sé cómo expresar aquello que me gusta o que me desagrada. ¿Cómo empezar a hablar de intimidad con las parejas? Nos pregunta Bernarda de Quilicura, ¿cómo instalar la conversación? ¿Cómo lo hacemos? Sí, es difícil que en una pareja que no ha existido comunicación desde un principio, de un día para otro, la comunicación sea 100% fluida, ¿cierto? Estos son temas que hay que instaurar desde un principio, pero lo más importante es la sinceridad, es decirle, en verdad, esto me pasa, siento a veces que no estamos tan 100% conectados, entonces es importante que en el fondo seamos honestos, no solamente con los otros, sino que también con uno mismo. ¿Ya? Importante no llevarlo todo a la parte coital, que es lo que decíamos, ¿cierto? Que normalmente tratamos, decimos, no sé, el coito o siempre los genitales y en general salgámonos de ahí, tratemos de comenzar por la parte de cómo me siento yo acogida, ¿cierto? Por una otra o un otro. Y eso es lo primero. Si yo me siento bien y acogida por esa otra persona, voy a poder conversar mucho más libremente sobre otros temas, ¿cierto? Mucho más profundo o más difíciles de tratar. Entonces, lo primero es acercarse a la otra o al otro con una conversación fluida, pero que sea de verdad sincera. ¿Ya? Y desde ahí se va a dar todo mucho más fácil. Ahora, la pregunta que surge es si cuando hay dificultad para comunicarse o hablar sobre estos temas, en este caso la sexualidad, ¿es ese más bien un síntoma de que hay una complicación o una dificultad en la comunicación en general al interior de la pareja? ¿O es el aspecto de sexualidad que se da esta dificultad más bien? ¿Cómo podemos entender que a uno le cueste hablar de su pareja sobre estos temas? ¿Tiene que ver con un problema general de comunicación? ¿Uno debería pensar? ¿O es más bien acotado este tema? ¿Cómo podemos entender eso? Sí, normalmente y como te decía, cuando uno dice, en realidad no puedo hablar de esto con mi pareja, es porque hay un problema detrás y hay un problema de comunicación de fondo, ¿cierto? De que no nos hemos comunicado no solamente para estos temas, sino que para muchos otros. Entonces, ahí hay que ver la posibilidad de acudir a algún especialista quizás que nos ayude y nos den herramientas para poder conversar con nuestra pareja. Lo otro que se ha presentado bastante y que también tiene que ver con un problema de comunicación son las falsas disfunciones sexuales, ¿cierto? Que estamos creyendo que tenemos en este momento por el contexto pandemia, ya sea porque no tengo deseo, entonces tengo, por ejemplo, en el hombre no hay dirección. Entonces digo, chuta, ¿qué es lo que está pasando? Tengo una disfunción sexual, pero en realidad tiene que ver con otras cosas. Y quizás si compartiéramos esas cosas que nos preocupan con nuestras parejas, no tendríamos estas dificultades, ¿cierto? O podríamos subsanarlas mucho más fácilmente. Entonces, hay que ver si en realidad lo que está pasando en este momento es solo causa del momento, ¿sí? Si es solamente por el estrés, por el agobio, o si en realidad estoy teniendo una disfunción sexual, o si la comunicación es el problema principal. ¿En qué minuto entonces, Carla, tenemos que acudir a un especialista? ¿Cuándo dentro de la pareja decimos, bueno, conversamos este tema, hemos intentado algunas cosas, no está funcionando, es momento de pedir ayuda? ¿En qué minuto uno dice, ok, ahora es el minuto de pedir ayuda? Y también no sentir vergüenza y no sentir quizás, de alguna manera, culpabilidad, porque uno tiene que ir a un especialista a solucionar estas dificultades, ¿verdad? Pero ¿cómo uno identifica aquello? Sí, lo primero es darse cuenta si esto es solo circunstancial. Si finalmente, antes de la pandemia, antes de todo lo que estaba pasando, me pasaba esto también con mi pareja o con las parejas que tenía, ¿cierto? Si uno dice, no, ¿verdad? Antes nunca me había pasado solo ahora, siento que no me concentro. Las mujeres recuerden que necesitamos por lo menos 15 o 20 minutos de previa, ¿cierto? Para poder tener una actividad sexual de verdad satisfactoria. Entonces, quizás el tiempo y todo no se me están dando estas cositas que necesito, ¿cierto? Para poder tener esta actividad sexual placentera y satisfactoria. Entonces, quizás solo una cosa circunstancial. Si es así, entonces, conversando con la pareja, ¿cierto? Teniendo una mayor abertura al tema, podemos solucionar. Si vemos que a pesar de eso, eso no ocurre, ¿ya? Y que quizás, además, son cosas que ya me han pasado anteriormente, entonces es bueno acudir a un especialista para que así podamos ver cuál es el nudo. El nudo se presenta solo ahora o el nudo es un poco más atrás, ¿cierto? O el nudo quizás es solo con la pareja o quizás es de mi infancia, ¿cierto? A veces tiene que ver también con cosas que yo he vivido en mi vida, en la infancia, adolescencia. No solo abuso, ojo, porque siempre tendemos a pensar de que las disfunciones sexuales están de la mano con el abuso sexual. Y no es así. A veces son pequeñas cosas que resignificaron o que significaron mucho, ¿cierto? En mi infancia y que hacen que yo, en la adultez, pueda tener algún conflicto. Ahora, cuando pensamos en ir a un especialista, tú misma te has especializado, valga la redundancia, en este tema, pero cuando pensamos en que tenemos que pedir ayuda con un experto o una experta, ¿dónde vamos? ¿A qué tipo de especialista? ¿Vamos como pareja o vamos por separado? Le pregunto, en el caso de las mujeres, al ginecólogo. Los hombres le preguntan a su doctor. ¿Qué hacemos? ¿A qué tipo de experto acudir? Sí. Bueno, lo primero es, como dije, conversar con la pareja y realmente acudir en conjunto. Ya normalmente en las sesiones de terapia sexual hay terapias que son individuales y de pareja. Las sesiones individuales y de pareja, digamos, se acuerdan con la pareja. Y luego hay que ir descartando también todas estas cosas que son factores médicos, como la diabetes, como les decía anteriormente, ¿cierto? O, por ejemplo, no sé, en las mujeres existe también lo que se llama el vaginismo, por ejemplo, que podría ser algo que se presenta por el temor al dolor, por el estrés, por muchos otros factores. Entonces, pucha, si en algún momento se presenta eso dentro de la actividad sexual, hay que descartar que sea solo por temor o por estrés, en fin. Entonces, hay que descartar todo lo que es médico, ¿ya? Por lo tanto, hay que siempre acudir al especialista. Normalmente acudimos a una psicóloga, ¿cierto? Para poder tratar los temas y de ahí somos derivados a los distintos especialistas para descartar las patologías. Ya los urólogos en el caso de los hombres, los ginecólogos o ginecólogas en el caso de las mujeres, ¿cierto? Entonces, la idea es siempre ser vista no solo por un especialista, sino que ser vista de manera integral, porque no somos una persona que solamente hay que estudiar que no tengamos patologías, sino que también tenemos que ver que la salud mental es algo importantísimo y que afecta en gran medida a este tema. Entonces, primero decidir si podemos ir en pareja, si nuestra pareja está de acuerdo con aquello, y luego ir viendo y descartando de que no, además de lo psicológico, del estrés, de la angustia, la ansiedad, puedan haber quizás otras patologías que tienen que ver más bien con el cuerpo y con nuestra biología que puedan estar impactando en nuestra intimidad. Joaquín de Independencia nos pregunta cómo hablar de sexualidad con los hijos. Dice que es difícil iniciar la conversación en particular con sus hijas. Dice, ¿algún consejo para hablar de estos temas al interior de la familia? Claro, porque es complicado. Los papás, yo creo que no están preparados. Nadie le enseña a nadie a empezar a hablar de estos temas, ¿no? Sí. Bueno, durante este proceso también se ha entonado pasado que estamos mucho más tiempo con nuestras hijas o hijos. Y es lo que yo te decía anteriormente, que estamos cumpliendo como roles súper diversos, ¿cierto? Estamos siendo un poco profesores, un poco mamás, un poco papás algunos, ¿cierto? Entonces, tenemos harto tiempo para estar con nuestros hijos, pero a la vez tenemos poco tiempo para desarrollar estas temáticas, ¿cierto? Y muchas veces las personas dicen, bueno, no sé, mi hijo tiene tres años y cómo puedo hablar, sería como no correcto hablar con mis hijos de sexo. Y volvemos al tema cuestión. La sexualidad va mucho más allá de un tema coital. Entonces, tenemos que pensar que nuestras hijas e hijos son unas esponjas desde pequeños, ¿cierto? Y pueden absorber muchas cosas que nosotros les entreguemos. Entonces, lo importante es que cuando yo me siento hablar con mi hija o hijo a los 16 años o de sexualidad, estoy tarde. ¿Ya? No, no. Estoy tarde. Tengo que empezar a los tres años, cuando ya comienza, ¿cierto? El desarrollo de mi ser o mi sentir como mujer o hombre. Entonces, ahí yo comienzo con esta niña o niño, ¿verdad? A, por ejemplo, temas como cómo me veo, ¿cierto? Cómo mi autoestima puede mejorar también procesos internos en las niñas y en los niños. ¿Ya? Como eso también puede ser preventivo para el abuso sexual. Entonces, ese es el momento en el que yo tengo que conversar con mis hijas e hijos. Como te digo, cuando llego a hablar a los 17, 18 años sobre anticoncepción, ya estoy tarde. Tengo que empezar con esa conversación franca y directa desde pequeño. Lo otro importante es que muchas veces los papás hablamos más de la cuenta también. O sea, por querer hacer algo bien, no lo estamos haciendo tan bien. Y es súper importante que a las niñas y a los niños hay que contestarles lo que ellos pregunten. ¿Ya? Entonces, si ellos tienen alguna duda, contestamos directamente esa duda. Con frases claras, no rebuscadas, ¿cierto? Y tratar de ser reales, ya de no poner sobrenombres, no hablar de... Una vez, me acuerdo, en una consulta, una usuaria me preguntaba por el potito... No, por el potito de adelante y el potito de atrás. Entonces, la niña estaba ahí y su hija me decía el potito de adelante y el potito de atrás. Entonces, uno dice, chuta, en verdad, esa niña ha crecido con el concepto del potito de adelante y el potito de atrás Entonces, es difícil después también, por ejemplo, en caso de abuso, ¿ya? Que es lo mismo que pasa cuando le decimos a las personas tío, tía, ¿cierto? Causamos confusión, causamos confusión en los niños. Entonces, siempre ser clara en los nombres adecuados, ¿cierto? Ser clara en las edades también para ver qué es lo que le comentamos a nuestros hijos. Pero solo hablar lo que ellos preguntan, ¿ya? Y que sea, como les dije anteriormente, desde cuando son pequeños. Ya la autoimagen en los niños de 3, 4 años es muy importante para poder desarrollar una personalidad segura de sí misma, ¿cierto? Y que no tenga problemas en el futuro. Entonces, empezar a hablar con ellos y ellas desde pequeños y de la forma más clara y transparente posible es el consejo que nos da Carla Campos, matrona, magíster en sexualidad y afectividad y académica de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la USACH. Muchísimas gracias por esta conversación y por habernos acompañado y de alguna manera aclarado todo el panorama que tiene que ver con la sexualidad en tiempos de pandemia. Que tenga una bonita jornada. Muchas gracias, Carla. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Nosotros y nosotras nos separamos nada más que 20 segundos y ya volvemos con más. Consulta 94.5. Hoy en Mysteries of the Giants conoceremos a la Titanoboa, la serpiente prehistórica que junto al mamífero más grande de todos los tiempos revelarán sus estrategias de sobrevivencia a los cambios climáticos. No te pierdas Mysteries of the Giants por Santiago Televisión. Una vez dije que el juguete que me regaló mi papi de chico se transformó en mi pasión de grande. Esa fue la bicicleta. Planté tulipán, artesanía. O sea, intenté reemplazarlo con cualquier actividad. Y me volví a volar. Yo voy y muestro algo de una forma diferente y dicen, fabuloso, eso es lo que quiero. Nunca le tuve miedo al mar. Puedo a otras cosas quizás. Por ejemplo, al invierno. A la indiferencia. ¿El conocimiento es poder? ¿Podemos democratizar el conocimiento para cambiar el mundo? ¿Por qué ya no contamos con datos privados? ¿Estamos a merced de la red de datos? Katherine Mayer y David Carroll en Charlas del Futuro. Lunes, 18.30 horas por Santiago TV. Mentes Brillantes, una serie que relata las historias e investigaciones de los premios nacionales de ciencias más relevantes de nuestro país. Descubre junto a nosotros sus investigaciones científicas y su impacto en nuestras vidas. Nueva temporada de Mentes Brillantes por Santiago Televisión. Un camaleón y un niño del sur. ¿Qué tienen en común? Que estás en Kim Cantún. A los 20 prados nos podrían haber hecho con unas patas más. Debemos saludar y ser educados. No te pierdas la serie Camaleón y las Naturales Ciencias y Pichintún por nuestro canal. Todos los fines de semana desde las 8 horas por Santiago TV. En Mundo celebramos las 500.000 familias conectadas a nuestra fibra. Y como este logro es gracias a ti, lo festejamos como más nos gusta, dándote más. Es por ello que aumentamos tus megas de forma automática, completamente gratis. Si tenías 300 megas de fibra hogar, ahora tienes 500 megas. Y si tenías 600 megas, ahora disfrutas de 800 megas. Así premiamos tu compromiso. Gracias por ser parte de nuestras 500.000 familias. Y sigue disfrutando de la mejor tecnología al alcance de todos. Mundo. Estamos de regreso en consulta 94.5. Les recordamos que estamos en RadioSach.cl y también en SantiagoTelevisión.cl. Ahí se pueden conectar ustedes al mundo virtual y escucharnos y vernos en consulta 94.5. Además, estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todo el mundo virtual. Somos arroba RadioSach y arroba Santiago.tv. Santiago, eso sí, abreviado. Además, se pueden sumar y pueden seguir este programa cada domingo a las 10 de la mañana en la señal 50.1 de la televisión abierta digital o en el canal 124 de Zapping TV. Y también estamos en Mundo Pacífico en el canal 522. Y si no, simplemente si ustedes nos quieren ver, se pueden conectar a SantiagoTelevisión.cl, como yo les decía recientemente. Además, tenemos un WhatsApp, el WhatsApp de RadioSach, en que ustedes nos pueden dejar sus saludos, sus mensajes, sus preguntas para nuestros especialistas. El WhatsApp es el más 569-8881-5017. Más 569-8881-5017. Y queremos seguir compartiendo temas de medicina, de salud y de bienestar, porque el estrés es descrito y que nos afecta mucho como la respuesta del organismo a cualquier demanda sobre el cuerpo. Cuando esta demanda, eso sí, es desproporcionada, el organismo libera hormonas específicas que impactan diversos procesos en nuestro cuerpo. Entre ellos, por ejemplo, la forma en que funciona nuestro sistema inmune. ¿Cómo ocurre aquello? Iván Rimaza nos cuenta más. Cuando las preocupaciones y la tensión se viven de forma permanente, las personas experimentan lo que se llama estrés crónico. El estrés no solo afecta a nuestro estado de ánimo, sino que además impacta a nuestro sistema inmune. Felipe Rodríguez, académico de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Adalparaíso, explica esta relación. Las investigaciones han dado cuenta de que cuando estamos frente a ciertos niveles de estrés permanente, el cuerpo reacciona liberando dos sustancias, adrenalina y cortisol, que son hormonas que nos permiten estar alerta y protegernos ante las situaciones amenazantes o de peligro. Pero su liberación prolongada y exagerada, aunque es la que vivimos cuando estamos frente a estrés crónico, impacta sobre el número de células productoras de linfocitos, lo que disminuye, ¿cierto?, estas sustancias que son fundamentales para la defensa del organismo frente a infecciones bacterianas, virales, micóticas, etc. Los linfocitos son parte de las células del sistema inmune. Por lo tanto, una alteración en su funcionamiento deja al organismo más expuesto a las infecciones. Lo explica el mismo especialista. Esto nos deja vulnerables y los principales síntomas que podemos observar de esto son el desarrollo de enfermedades infecciosas recurrentes, resfríos, impusitis, enfermedades gastrointestinales, etc. y la aparición de patologías como el herpes, verrugas e infecciones por hongos. La liberación exagerada y permanente de las hormonas del estrés afecta también la diversidad de la flora intestinal. Lo explica Elizabeth Troncoso Bravo, académica de tecnología médica de la misma casa de estudios. Y en nuestro intestino tenemos a lo menos 39 billones de estos microorganismos. ¿Cómo se manifestaría una difusión o una alteración de este microbioma? El paciente podría tener, por ejemplo, diarrea, síndrome de intestino irritable, alguna enfermedad inflamatoria intestinal, podríamos tener obesidad, presentar alergias, incluso enfermedades como el autismo se han asociado a esta alteración del microbioma. Para enfrentar el estrés, entonces, los especialistas afirman que es necesario dormir bien, descansar, no autoexigirse, y priorizar las actividades más urgentes de aquellas que pueden ser delegadas. Esto es Consulta 94.5 en Radio USACH y en Santiago Televisión. Queremos contarles que la psoriasis es una enfermedad crónica que afecta a la piel. Según los especialistas que se dedican a su tratamiento, es mucho más que una patología estética, contrario a como se ha creído y tratado por años. La psoriasis puede comprometer otros órganos y estructuras del cuerpo, lo que invalida a los pacientes que la padecen. El 30% de quienes sufren esta enfermedad ven comprometidas, por ejemplo, sus articulaciones. Hoy queremos conversar y saber más sobre la psoriasis y para ello ya nos acompaña la doctora Claudia de la Cruz, dermatóloga, directora de la clínica Dermacross y del International Psoriasis Council, que es el Consejo Internacional de Psoriasis. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al programa. Hola, muchas gracias. Un gusto saludarlo. Un gusto estar con ustedes, sobre todo, para poder comentar acerca de esta enfermedad que es tan importante para nosotros, para conocer a la comunidad. Y partamos por lo básico entonces, doctora. ¿Qué es la psoriasis? ¿Cómo definimos la psoriasis y cuáles son sus causas? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, que tiene más o menos, inicia alrededor de los 21 años, puede afectar tanto a hombres como a mujeres, a cualquier edad, y afecta fundamentalmente cuero cabelludo, la superficie extensora, por ejemplo, codos, rodillas. Generalmente, en la mayoría de los casos, el debut es en la adolescencia, cuando la gente se está transformando en una persona, o sea, la importancia de la relación social. Y cuando aparecen este tipo de placas, la gente se siente realmente bastante agredida, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto que se contemplara y se pensara que la psoriasis es una enfermedad estética por tantos años, afectó muchísimo el desarrollo de tantas personas. Ahora, cuando está comenzando a aparecer la psoriasis, usted nos decía generalmente en la adolescencia, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo comienza a presentarse? Empiezan a aparecer lesiones rojas, escamosas, muchas veces que pican en estas áreas, como les decía, cuero cabelludo, o puede ser el codo. Generalmente, esto puede ir asociado a un ambiente de una familia, donde, por ejemplo, el papá, el abuelo o el tío tiene psoriasis. Ya, entonces, si hay psoriasis en la familia, es importante poner atención porque puede presentarse, entonces, las generaciones que vienen después. Hay que poner ojo, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Hay que estar pendiente. Ahora, decía yo en la presentación a esta conversación, doctora, que este es un problema que va más allá de la piel y, por ejemplo, puede afectar las articulaciones. ¿De qué forma este problema afecta las articulaciones? ¿Cómo llega de la piel a las articulaciones? Desde ya hace varios años que sabemos que la psoriasis dejó de ser un problema estético porque en casi un 80 a un 40% de la gente que padece esta enfermedad pueden presentar compromiso articular, que se comienza generalmente con una leve inflamación en un tendón, por ejemplo, el tendón de Aquiles, que es el más conocido, y empiezan los pacientes con dolores, que esto puede desencadenar hasta verdaderos cuadros de artritis psoriásica, donde uno lo que ve es un aumento de la articulación, aumento del tamaño de la articulación, calor, rojo, edema, y eso los impide hacer sus labores de la vida diaria. ¿Cómo llega? Porque existe un punto específico de la inflamación que está afectada en la psoriasis que también llega a afectar la articulación. Y eso es lo que produce que hasta un 30% de nuestros pacientes puedan verse afectados además de un cuadro de una artropatía psoriática que varía desde simple inflamación del tendón hasta una artritis propiamente tal, que es incluso más simbolidante que otras formas de artritis como la artritis reumatoidea. Ahora, ¿esto es una progresión de la enfermedad? Es decir que, por ejemplo, si yo comencé con psoriasis en la adolescencia, ¿es altamente probable que la adultez desarrolle esta complicación en mis articulaciones o depende de cada paciente? Depende de cada paciente. Como te digo, las cifras nos sitúan en que aproximadamente 3 de cada 10 pueden desarrollar un cuadro articular. Perfecto. Ahora, además de las complicaciones a las articulaciones producto de la psoriasis o acompañada de la psoriasis, también hay otros riesgos. Decíamos que, por ejemplo, aumenta el riesgo de infarto, de complicaciones al hígado, de diabetes y otras enfermedades. ¿Por qué? Nuevamente la pregunta es, ¿cómo algo que vemos nos está afectando la piel termina o aumenta las probabilidades de todas estas otras complicaciones que pueden aparecer en nuestro cuerpo? Muy buena tu pregunta, Évilis. La agradezco porque nos permite hacer énfasis en que la gente que tiene psoriasis nuevamente tiene que tener cuidado y revisarse, hacerse exámenes generales para descartar otras enfermedades asociadas. ¿Cómo enfermedades asociadas a todo lo metabólico? Hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina. Efectivamente, sobre todo en el caso de los hombres jóvenes que tienen psoriasis severa, se ha demostrado que tienen un mayor riesgo de infarto agudo en miocardio. Por eso es que es muy importante cuando uno maneja a un paciente con psoriasis, tiene que manejarlo con otros especialistas, para que estemos nosotros súper seguros de que este paciente tiene sus otras enfermedades asociadas controladas. Por ejemplo, el hígado graso, el colesterol elevado, que son situaciones que son muy comunes en los pacientes. Todo eso uno lo puede lograr controlar con un buen manejo apoyado, por ejemplo, en un médico internista o en un nutriólogo que les permita a los pacientes tener un peso adecuado y una actividad física tal que nos permita tener este síndrome metabólico lo más controlado. Estamos conversando con la doctora Claudia de la Cruz, dermatóloga, directora de la Clínica Dermacross y del International Psoriasis Council, que es el Consejo Internacional de Psoriasis. ¿Cuán extendido es este problema, esta dificultad en la salud de la piel y del resto del organismo en nuestro país? ¿Hay alguna idea de cuántos pacientes son los afectados por psoriasis en nuestro país y también en el mundo? Se cree que existe aproximadamente 130.000 pacientes que sufren de esta enfermedad en Chile y probablemente muchos de ellos requieran de tratamiento de alto costo. Generalmente, un 20% de los pacientes que tienen esta enfermedad requieren, o sea, no se soluciona su problema solo usando cremas, que es algo que uno más frecuente ve, es que el paciente con psoriasis uno le indica cremas. De estos 130.000 pacientes que nosotros estimamos en Chile que existen, de esos, existe más o menos un 20% que requieren terapias más potentes para lograr controlar tanto la enfermedad cutánea como su enfermedad sistémica, como decíamos, ya sea el problema del hígado graso, presión alta, resistencia a insulina, o el más importante, que es el que más nos preocupa, que es el compromiso articular producido por la psoriasis. Entonces, en esos casos, más o menos, uno estima que un 20% de estos pacientes van a querer requerir este tipo de terapia, y que lamentablemente en este minuto en nuestro país el sistema público no la bonifica. Y es ahí donde tenemos un gran problema de acceso a las terapias, porque si bien en Chile están disponibles toda esta gran cantidad de terapias que son muy buenas para la psoriasis y que están validadas a nivel mundial, y si nos comparamos con otros países latinoamericanos, la verdad es que estamos en un gran déficit, porque siendo Chile un país reconocido en el latinoamericano por tener mejores resultados en general, en este caso particular de la psoriasis, no les estamos dando a nuestros pacientes el tratamiento que realmente requieren. Y eso es que aquellos que requieren terapias biológicas, por ejemplo, que son terapias inyectables para estos pacientes, que son de alto costo, no están financiadas por la ley de Ricardo Soto ni por el sistema público de salud. Entonces, esa es una deuda que nosotros tenemos con nuestros pacientes. Ahora, cuando estamos hablando de tratamientos, ¿cuáles son los tratamientos más frecuentes y los nuevos tratamientos con quienes se está abordando esta enfermedad? ¿Cómo se trata la psoriasis, además de las cremas, como nos decía usted? Exacto. Cuando la psoriasis son algunas placas pequeñas, la verdad es que basta el uso de cremas puntuales, que pueden ser cremas hidratantes, pueden ser cremas con corticoide, cremas con derivados de vitamina B, por ejemplo, que generalmente dan muy buenos resultados a los pacientes. Pero cuando tenemos estos casos que tienen pacientes donde hay compromiso de más de un 12% del cuerpo, que se estima, 1% se estima la palma de la mano. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene más de 12 lesiones del tamaño de la palma de la mano, ese paciente requiere terapias que son más potentes, como por ejemplo el metotraxato, que es un tratamiento muy barato y que efectivamente nosotros lo tenemos disponible en todos los hospitales de servicio público. Por lo tanto, con eso estamos cubiertos. Ese es un medicamento. Ese es un medicamento. Es un medicamento oral que se toma una vez a la semana, que es un tratamiento muy antiguo, muy barato. Tiene efectos adversos que uno tiene que estar monitorizando como médico. Pero la verdad es que el metotraxato es lo más utilizado a nivel mundial para el tratamiento de la psoriasis. El problema que tenemos es que existe un grupo de pacientes que no responde al metotraxato. Entonces, es ahí donde tenemos que buscar alternativas para poder tratar a estos pacientes. En ese sentido, ¿qué les podemos ofrecer? Primero, por ejemplo, fototerapia. También tenemos cabinas de fototerapia, que es luz ultravioleta, A o UVB de banda angosta, que se pueden administrar en unas cabinas telefónicas antiguas, donde uno entra a esta cabina y está expuesto durante algunos minutos inicialmente. Esta exposición va aumentando sesión a sesión hasta llegar a 12, 15 minutos, dependiendo de lo que uno estime para el paciente. Eso implica que un paciente tiene que estar yendo tres veces por semana físicamente a este hospital o a este centro médico. Fototerapia tenemos en varios de los hospitales públicos, pero tampoco es un tratamiento que esté en todo Chile. Y la fototerapia efectivamente solo nos ayuda con lo que es lesiones de piel. No nos ayuda cuando un paciente tiene problemas internos. Y ahí entonces tenemos el problema, que es todos los pacientes que tienen compromiso de órganos internos, presión alta, diabetes, síndromes ansiosos, depresión, artritis psoriática o enfermedades inflamatorias intestinales que también se asocian a los pacientes con psoriasis. Ese tipo de pacientes que no responden al metotrexato o que tienen una comorbilidad, como lo que les estaba señalando, que requieren de terapias más potentes. Y eso, ahí lo ideal, es el uso de terapias biológicas, que son terapias inyectables. En Chile tenemos muchas de excelente calidad, todas las aprobadas por la FDA, incluso las que han salido recientemente al mercado a nivel internacional, ya las tenemos también disponibles en Chile. El problema es el acceso de nuestros pacientes para estas drogas. Ahora, cuando hablamos de terapias biológicas, doctora, que se inyectan, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se inyecta? Se inyecta un producto que es un líquido, por decirlo de una manera, en una jeringa muy amigable, porque parece un lápiz. Entonces, el paciente se lo puede inyectar directamente, obviamente él o ella en su casa. En algunos casos se requiere hospitalización, pero la mayoría de las veces esto es ambulatorio y lo puede administrar el mismo paciente en su domicilio. Y esto, en el fondo, son, para decirlo lo más simple posible, la inflamación que se produce en la psoriasis es una gama muy amplia. El fenómeno de inflamación es un fenómeno muy amplio. Y en el caso de la psoriasis, hay un cierto elemento que está alterado y que con los avances de la ciencia hemos podido identificar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estos son tratamientos que van específicamente orientados a ese punto que está inflamado en la psoriasis. Y eso hace que se detenga esta enfermedad, se detiene la progresión, pero específicamente en ese punto. Es decir, no inhibimos la inflamación completa que puede producir una inmunosupresión en los pacientes y no queremos tener un paciente que tenga una inmunosupresión total para que se exponga a distintas enfermedades. Lo que queremos es tener un paciente tratado muy específicamente en relación a lo que está alterado en esta enfermedad específica. En ese sentido, es amplio el efecto. Le pega todo. En cambio, estas terapias son muy específicas en su actar. Cuando usted nos dice, va directo a un punto que está alterado, ¿se refiere a un punto del cuerpo? Por ejemplo, si a mí la psoriasis me afecta, ¿qué es lo que ataca este medicamento y que de alguna manera ayuda a los pacientes con psoriasis? Son, fundamentalmente, inhibidores de interleuquina o inhibidores de TNF-alpha, que son los factores de la inflamación que son los que están alterados o elevados en la psoriasis, en los pacientes con psoriasis. Es un tema complicado de entender como para transmitirlo a un paciente, pero lo que quiero decir es que si es que uno tiene una inflamación donde hay muchos invitados a este baile de la inflamación, y uno tiene, en el caso de la psoriasis, tiene un par de moléculas que son las que están elevadas y no todo esto invitado, que digo yo, esto ataca selectivamente aquello que está alterado, punto uno, punto dos, punto tres, y no ataca la vía completa de la inflamación. Y eso nos permite tener pacientes menos inmunosuprimidos y también pacientes libres de enfermedad, que es lo que más nos interesa. Es decir, no nos afecta el baile completo, sino que a los invitados que se están portando mal, este medicamento le dice, vamos saliendo, por favor, no nos arruine la fiesta, en otras palabras. Ahora, doctora, Osvaldo de los Espejos dice que su esposa, nos pregunta, nos cuenta que dice que su esposa tiene psoriasis y hace mucho lidia también con depresión. ¿Cómo se trata, cómo se aborda la depresión? Digo, sabiendo que la psoriasis la va a acompañar para toda la vida, doctora, en ninguna etapa de la vida esto disminuye o desaparece. Entonces, ¿cómo lidiar con la depresión sabiendo que esta es una enfermedad crónica? Muy importante tu pregunta y don Osvaldo decirle que es bien importante que su señora la apoye un psicólogo o en un centro de salud mental, un manejo también por un psiquiatra, porque efectivamente hay que seguir dos caminos. Uno, el camino de tratar de que un psicólogo, un psiquiatra, le entregue las herramientas para manejar este estrés y si farmacológicamente se requiere manejar su depresión también. Y en paralelo y sumamente importante, tener bien controlada su enfermedad. ¿Por qué eso es clave? Porque a nosotros nos pasa que hay pacientes que llevan 20 años con su cuerpo cubierto de placas, porque ya perdieron la esperanza y creen que ya no hay nada más que se pueda hacer por su enfermedad. Y son pacientes que dejaron de ir a la piscina porque no quieren ir a la piscina para que nadie más les vea las piernas, o que no juegan fútbol con sus hijos, no se ponen tort porque no quieren que nadie le pregunte qué es lo que tú tienes en tus piernas. Ni tampoco exponerlos a que alguien en una piscina pública, por ejemplo, le diga, ¿sabe qué? Usted no puede estar acá con esas lesiones porque usted me puede contagiar al resto de la gente. La psoriasis no es contagiosa, pero la gente eso no lo sabe. Entonces, por eso es que es tan importante buscar ayuda desde el punto de vista dermatológico para el manejo de la enfermedad propiamente tal y en paralelo un apoyo multidisciplinario con psicólogo, psiquiatra, que ayuda a manejar la depresión en la medida que la psoriasis está controlando. Ya el hecho de liberar a una persona de las placas en el cuerpo nos permite a nosotros tener un paciente que se siente con 10 kilos menos, con 20 kilos menos, porque le quitamos una mochila. Y eso es muy importante entenderlo. Perfecto. Ahora, Tania de Loprado pregunta si la alimentación influye en la psoriasis o en la aparición de este tipo de enfermedades a la piel, bueno, y al sistema en general, ¿no? ¿Influye la alimentación? ¿Los pacientes que ya están diagnosticados con psoriasis, por ejemplo, pueden de alguna manera también aminorar algunos síntomas a través de la alimentación? Una excelente pregunta. La alimentación es muy importante en los pacientes con psoriasis. No es que algunos alimentos puedan desarrollar a una persona que nunca ha tenido psoriasis y no le va a producir una psoriasis. En la gente que tiene psoriasis, es muy importante seguir una alimentación saludable que les permita en el fondo mantenerse en un peso adecuado y por otro lado con una actividad física intensa, apropiada para su edad, que también les permita tener un sistema cardiovascular adecuado y bien manejado. Eso es clave. Más que decir, no tienen que comer tomate, no tienen que comer fritura, no. No, la idea es que ustedes tienen que comer lo que la población normal debe comer. Debemos tener acceso a tener un peso adecuado y actividad física que nos permitan tener un organismo saludable. Eso está demostrado que ya disminuye la gravedad de la enfermedad. Y nosotros podemos tener pacientes con menos lesiones en su cuerpo solamente por tener un estilo de vida saludable. Y aprovecho de invitarlos a revisar nuestro Instagram, Tratando la Psoriasis, porque hace muy poquito hicimos un live justamente de este tema con dos doctoras que están muy interesantes y ustedes pueden acceder a través de Tratando la Psoriasis. Instagram pueden acceder al video completo donde está toda la información que compartió una nutricionadora que ha trabajado conmigo, más la doctora Daniela Almijo, dermatóloga de Clínica Dermacross, donde también se habla de esta enfermedad. Creo que sería una excelente alternativa. Sí, de todas maneras, para quienes quieren indagar en la relación entre alimentación y esta dificultad como la psoriasis. Ahora, alimentos irritantes, nos dice Tania, como el ají, algunas especies pueden provocar de que las molestias, por ejemplo, el ardor a la piel, la picazol, la incomodidad a la piel, aumenten. ¿Alimenten? ¿Hay algún tipo de efecto en ese tipo de alimentos que uno puede consumir en su dieta? ¿Que hagan que uno mejor los evite y lo mantenga bastante distante? Tania tiene toda la razón. Lo ideal es evitar los productos irritantes como el ají. Sobre todo cuando uno tiene placas y tiene placas que le pican porque están rascadas, tienen heridas. En todos esos pacientes, cuando comen alimentos que son muy irritantes, como el ají o como, qué sé yo, todo lo que es condimentado, excesivo, puede producir que aumente la picazón de las placas. ¿El chocolate? No, el chocolate no. Es los alimentos picantes, los condimentos fundamentales. Entonces, todo eso hace que piquen más las lesiones y eso daña la piel porque a uno le pica más, se rascan más y se hacen más heridas. La piel del paciente psoriático es súper importante que esté muy bien humectada y en ese sentido el uso de cremas emolientes diarias, neutras, que no tengan olor, que no tengan color, es ideal porque eso ayuda a tener la piel más suave y más protegida de que no se produzca este tipo de problemas. Perfecto. Tratando la psoriasis, ese es el Instagram donde ustedes pueden encontrar una serie de recursos e información sobre esta enfermedad y también una serie de entrevistas y de material para quienes lidian con esta enfermedad o para quienes puedan temer que están desarrollando esta enfermedad o que sus hijos o hijas están lidiando o atravesando eventualmente por esta enfermedad. Ese es un buen recurso para visitar tratando la psoriasis. Queremos agradecerle a la doctora Claudia de la Cruz, dermatóloga, directora de la clínica Dermacross y del International Psoriasis Council, el Consejo Internacional de Psoriasis, por habernos acompañado en Consulta 94.5 y habernos explicado todos los elementos que juegan un rol en el desarrollo y el tratamiento de la psoriasis. Que tenga una bonita jornada. Muchas gracias. Gracias a ti, Vivi. Muchas gracias. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de Consulta 94.5. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo fin de semana, el próximo domingo a las 10 de la mañana en Santiago Televisión para seguir hablando de salud, medicina y también de la prevención de distintas enfermedades. Agradecerle al equipo de Santiago Televisión y de Radio Usach por habernos ayudado a sacar al aire y llevar a ustedes toda esta información. Nos encontramos el próximo fin de semana. Chao, chao. Es momento de cerrar la Consulta 94.5 Nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades Sin bonos, filas, ni copagos Esto fue Consulta 94.5 Siempre en Santiago TV Usach 94.5 La radio de un mundo que cambia y se sana La radio de un mundo que cambia y se sana